La pasión más grande que despierta la bacteriología en mí es la posibilidad de contribuir en el ámbito clínico a salvar vidas y la participación activa que se puede tener desde la investigación. La bacteriología es una carrera que permite orientar en el diagnóstico clínico, tiene mucha importancia en el área de diagnóstico de patologías y va a orientar totalmente al médico en un adecuado diagnóstico de los pacientes. En cuanto a la investigación, permite el desarrollo de nuevas técnicas y nuevos métodos para favorecer diagnóstico y para apoyar toda el área del desarrollo clínico. Desde la veterinaria igualmente va a favorecer el diagnóstico de patologías en los animales y desde la industria favorecer la calidad de los productos que posteriormente van a llegar al consumidor y evitar que a partir de estos productos vayan a tener efectos nocivos en los consumidores. En la Facultad de Ciencias de la Salud se cuenta con el semillero de investigación SIGFAX adscrito al grupo Biociencias que permite a los estudiantes desarrollar proyectos de investigación desde los primeros semestres, solamente es empezar a participar activamente y desde allí se van a tener experiencias en congresos de talla nacional e internacional donde la universidad además de que apoya y motiva a los estudiantes, da un apoyo económico para que los estudiantes puedan desplazarse a estos lugares y participar activamente de estos eventos. Si quieres conocer más acerca de nuestra institución, te invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales.